Durante toda la semana se han venido desarrollando los trabajos de limpieza y desbroce de la parcela que ocupa el garaje Cartella, situada detrás de la estación de autobuses, una actuación que concluye hoy viernes. En estos trabajos están interviniendo tres parejas de desbrozadores, un camión de brigada con tres peones para la recogida y otros seis operarios más procedentes de planes de empleo de asuntos sociales. La actuación se enmarca en la campaña de desbroce de taludes, cunetas y parcelas municipales que se extiende por todo el término municipal y que el delegado del área, Luis Ángel Fernández, ya anunció que terminarían a mediados de septiembre, adelantándose a las fechas de años anteriores. Así, entre las actuaciones ya culminadas se encuentran Los Pastores, La Juliana, Los Guijos, Pelayo, Rinconcillo o El Saladillo, entre otras.